Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos que no es solamente el equipo Red Bull Racing, porque hay pánico en el equipo McLaren debido al rendimiento Scudri a Ferrari y bueno, aunque el tricampe mundial holandés Max Verstappen se hizo fuerte en su posición, la Fórmula 1 ahora también promete un final de temporada frenético entre estas tres marcas automotrices y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, mientras las miradas estaban puestas en la lucha entre el tricampeo mundial neilandés Max Verstappen y el británico Lando Norris y se daba por hecho que el equipo McLaren había derrotado al equipo Red Bull Racing, se ignoraba a Scudri a Ferrari que en honor a la verdad había mostrado señales potenciales que atesoraban y bueno, Ferrari, Scudri a Ferrari a diferencia de la inmensa mayoría de los conjuntos se plantó en el circuit de las Américas sin actualizaciones y bueno, ninguna, todo lo que montaron ya lo había estrenado antes y arrasaron, cierto, es que fallaron ligeramente la competencia del sprint lo que permitió Max Verstappen llevarse la victoria en ese momento pero en la competencia principal no tuvieron rivales y bueno el ritmo del coche del equipo misilado Maranelo era incontestable cosechando uno de los dobletes más cómodos que se recuerden y bueno, un resultado extremadamente positivo luego de que tanto que tanto los recientes gran premios de Baku y Singapur mostraran más potencial que el resultado y bueno, los capitaneados por Frederic Basur salen del circuito de Austin con tan solo 55 puntos y bueno, el mayor votín de punto de la temporada que supera los 54 del equipo Red Bull Racing en el reciente gran premio China los 43 que pudo sumar el equipo McLaren en Hungría y bueno, aunque todo parecía vendido en constructor y que McLaren había logrado el objetivo le aparece un nuevo contrincante a Scudrey Ferrari se queda solamente 48 puntos una cifra que si bien es alta, si es remontable más teniendo en cuenta que según palabras del mismísimo conjunto rojo el circuito de las Américas es en el que peor deberían ir los que restaban y bueno, ya quedan 5 eventos por delante donde quien se da por derrotado es el equipo Red Bull Racing que tiene solamente 8 puntos más que Scudrey Ferrari y ya se resigna al tercer lugar en constructores con el consuelo de que al menos mientras Max Verstappen continúa haciendo magia el título de piloto lo logrará retener y bueno, así que le deseo mucha suerte a Max Verstappen para que obtenga su cuarto título de esta temporada y bueno, a McLaren no solamente le apareció un rival de constructores sino que también pilotos porque Charles Leclerc está más cerca de Lando Norris que el británico que el piloto británico del piloto neandés actual tricampeo mundial y bueno, 22 puntos separan a los dos pilotos por un hipotético subcampeonato cuando nadie poseía a Leclerc a estas alturas del año y bueno, lo cierto es que es complicado dilucidar si simplemente fue un mal circuito para el equipo McLaren o si el contrario los cambios que se vieron obligados a introducir en el alerón posterior tuvieron más peso de lo que aparentaron y bueno, Norris afirmaba que podrían haber ganado la competencia pero lo cierto es que más allá del malestar provocado por la sanción en plena lucha con el tricampeo mundial Max Verstappen las caras del equipo capitaneado por Zach Brown estaban lejos de ser de la de un conjunto satisfecho y bueno, cuando nadie lo esperaba de repente la Fórmula 1 ganó una lucha por un campeonato que puede ser frenética hasta la última competencia y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao